En Brasil, nuestro Inti Raimi cumple trece años. Invitamos a celebrar los trece años de cultura, tradición, gastronomía, y danzas tradicionales. Este viernes veinticinco de junio, con la tarde cultural, el Inti Raimi, Sao Paulo dos mil veintiuno. Por primera vez en Brasil, desde Otavano, el Valle del Amanecer, la agrupación musical RIMA. En Brasil, viernes veinticinco de junio, en Novo Limo, Airo, Avenida Guillerme Cochin, cinco ocho seis, Vila María, desde las once horas. Inti Raimi, Sao Paulo dos mil veintiuno, para bailar alrededor del sol, no te lo pierdas. Invitados todos.